Además de participar en la campaña muestra le tarjeta roja al racismo, el Cádiz Club de Fútbol, a través de su fundación, está trabajando actualmente en el diseño de iniciativas que transmitan valores que combatan directamente contra la intolerancia en todos sus sentidos. La lucha contra el racismo es una de las causas tratadas dentro de la campaña de acción social Estadio de Tolerancia, con la que, desde hace algo más de dos años, la Fundación Cádiz Club de Fútbol trata de implicar a los cadistas en diferentes causas sociales a las que da visibilidad. Se utiliza el poder del fútbol como una gran herramienta de integración y transmisión de valores, entre los que se encuentra, por supuesto, la lucha contra el racismo. Jugadores como José Mari, Ledesma, Espino y David Hill, a los jugadores que se han adherido a la iniciativa, además de los jugadores del Cádiz Femenino y Pepe Mata, gerente de la Fundación, se han unido a esta causa. Este programa, basado en la red Car Campaign, originada en Reino Unido, persigue reducir la violencia física y verbal asociada al racismo, concienciar de la diversidad y fomentar la cohesión social.